Hola que tal, los saluda Dux, a ti y a ver lo que estás viendo a continuación Es un póster de Resident Evil 7, la cual, este póster estaría colgado allá en la E3 Es un rumor esto, es un reporte Bueno, Resident Evil 7 podría ser revelado en la E3 el siguiente mes Obviamente, si esto es cierto, este Resident Evil 7 estaría para las nuevas consolas No, no estaría para Play 3 ni para Xbox 360, no lo creo Pero, todo parece que esto es un póster promocional del juego, ¿no? La cual, este póster se ha mostrado ya vía online en todas las redes sociales Pero vamos a ver qué pasa Ojo, este es un rumor aclarado, no es algo cierto, diciendo, pero bueno El póster ya está en todas las partes Inclusive hay gente que está tratando de comunicarse con la gente de Capcom Para ver si esto es cierto o no Por el momento, cuando he hecho este video La gente de Capcom no ha dicho nada al respecto Si el póster es verdadero o es falso A diferencia del póster número 6, ¿se acuerdan que parecía una jirafa haciendo sexo oral? Bueno, así que ya saben, este póster No está confirmado si es cierto o falso Pero todos sabemos que cualquier persona que domine el Photoshop lo puede hacer Pero, vamos a ver, yo creo que es falso, la verdad Yo creo que es falso, porque estamos, es muy pronto para un Resident Evil 7 Pero, si hablamos de la gente de Capcom, de Crapcom, que también sabe que se vuelve Activision Tal vez, pero se diría una exclusiva para las consolas Xbox 720 O como quieran llamarla Y la Playstation 4 Pero, de que está, ahí está Así que yo me despido gente Fui Duxa Live, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Saludos y chau Saludos y chau